Vale, Rasty Uy, esto es para botar a... ¿Puedo botar a Gryffindor? 10 puntos es para Gryffindor Me siento más seguro ¿Me permite que le de un abrazo? ¿Quieres darme un abrazo? Por supuesto que sí, me encantaría tocar esa adorable barba Joder... ¿Quieres tocarme la barba o la varita? Quiero tocarte... Déjame tocarte la barba, empecemos por ahí Vale... Encantado, señor Muchas gracias, caballero ¿Puedo dar un abrazo, señor Salinas? Claro, claro Sí, tiene bastante barba Le he votado a usted, muchas gracias, hombre Eso es lo importante Un abrazo Venga para acá Futuro presidente, espero que me suba la pensión Claramente, los ancianos son mi prioridad en este gobierno Vale, muchas gracias, Reyona Es que has ganado muchos votos El hombre de sillarro ya se acaba de matar El hombre... ¡Se ha caído! ¡Siempre la misma! ¡Se ha caído! ¡Alguien lo ayude! Te ayudo a levantarlo, Wingardium Leviosa Fuente una rampa para minos válidos Bueno, pues ahí... Ahí vamos, tío Podemos hablar un momento Sí, a lo que tú quieras, señor Hai Escuchame una cosa Escucho, que escuché un poco mal Me escuchas mal? Sí, ahora mejor Escuchame una cosa Escucho Algo se cierne sobre la ciudad ¿Cómo que lo vamos de cierre? Creo que el... Señor los culo ha vuelto Ha venido al que no debe ser nombrado El que no debe de ser nombrado Creo que ha vuelto Madre mía, ¿y qué tenemos que hacer? Hay que salvar a los Muggles Escuchame Vente, mira este árbol Sí, lo estoy mirando Es importante Primero Saber quién es el elegido Sí Pues la montaremos juntos Si usted quiere Tú confíes en mí Yo siempre confío en usted, señor Te lo traremos otra vez más a Voldemort ¿A quién? Al que no debe de ser nombrado Me está empezando a marear ya No te preocupes No sé, además usted tiene un aire a Harry Potter Parece Harry cuando iba al baño y apretaba Creo que yo puedo ser el... Puedo ser yo en el elegido Pues igual sí No lo le hago, no lo le hago Tiene la varita humilosa ¡Hostia! ¿Pero por qué me pega, señor Harry? ¿Señor? ¡Mira! Este móvil lleva linterna incorporada Es magia Escucho Eh... Pues aquí en el mundo magia es un poquito Yo tengo la capa de invisibilidad ¿Tiene la capa de invisibilidad? ¿Tiene la capa de invisibilidad? ¡Muy bien! ¡10 puntos para el señor Harry! ¿Qué te parece? ¿Es usted mago? Creo que soy un mago Increíble Pero no se lo puede decir a nadie No, no, yo... Yo... A ver, que soy una zumba Yo soy la versión china de Harry Potter Soy Harry Potter ¿Es Harry Potter? O Harry... Harry Potter No, Harry Potter Harry Potter no Ah, vale, vale Pues usted es la versión normal No es la versión por no aburrirse ¿Tu espectro patrono qué es? El mío es... Un koala Y el mío es un lobo Un lobo Por lo imaginado un coyote Un coyote Un coyote Venga, les he llamado el coyote Es Petlus Fadlonus Pero... No será usted la señorita McGonagall ¡Ay, Dios mío! Sí que es un mago Busca al elegido Para acabar con Voldemort, vale Y cómo sabré quién es el elegido No lo sé Eso tienes que descubrirlo tú Perfecto señor, y cuando encuentre al elegido ¿Le llamo? Efectivamente Pero... Vamos a hacer la orden del Fénix Deberíamos ser más duro Escúchame Llámame cuando tengas el elegido Y que le llamo la orden del Fénix Que guardadas, Dan, perdón Mejor... ¿En qué prefieres? ¿Escupir o tragar? Tío, depende del día Si tengo hambre, trago Depende de la persona, ¿no? Si tengo hambre, yo trago un poco Menudo detalle No me lo pregunten Perdóname, Dan, perdón Es que de verdad Vilo un poco, me afecto al cerebro Y es que no pienso No pienso Ya veo, ya estás tragando bocos, tonío Estoy tragando bocos Mira, tengo el estómago lleno de bocos Y tengo el cerebro lleno de bocos Yo ya soy un poco Yo soy un poco Lo saco poco a poco Lo saco poco a poco Lo saco poco a poco Lo miro cuando deseo Y como se abre a poco Y volvemos a empezar ¡Bien! 10 puntos para Seasa ¡Bien! Vámonos a tragar un pedrata No tengo edad Que estoy He hecho fuego Estás como el fénix On fire ¿Si? ¿Qué tal estáis? Harris Y compañía Estamos en el macho Una chupadita Pues me he emocionado pensando Que me iba a salir esa la marita, pero Venga, vamos, peita ¡Yo quiero paia! Coño, todo bien ¡Dame la pasta, cabrán! ¡Darnos el dinero! ¡Que tenemos que ir a Greenwatch! Tenemos que ir a Callejón, Digo El elegido es Harry Es verdad, eh ¡Es verdad! ¿Digo? ¿Qué es eso? Callejón, Digo Harry, luego tengo que hablar contigo ¿De qué tienes que hablar conmigo? No te cuento, pero es... Adelto secreto Ahora veníamos a otra comida ¿Nos pasáis algo? ¡Pasa, pasa, pasa! Si está abierta ¡Adiós, muchas gracias! ¡Vale, se va! ¡Al suelo, cabrón! ¡Al suelo, cabrón! ¡Ay, qué dios! ¡Esto no lo va a pasar, Berta, entra! ¡Ven! ¡Sola! ¡Bruh! ¡Es una pelota migrable! ¡Buena, cuáles, cuáles! ¡Buena, cuáles, cuáles! ¡Señor Harry! ¡Tiene usted un chicle en la chancleta! ¡Que tú, guapa! ¡Pasa mi caminana! ¡Pega un salto, señor Harry! ¿Para poner los tumbitos al menos? ¡Sí, sí, coque, coque! ¡Sin problema! Harry... ¡Que se te ha pegado chicles en la zapatilla, salta! ¡Voy, voy! No, pero... ¿Quién tiene que negociar? ¿Qué haces tú haciendo tú esta rata? Pues yo voy a trabajar a hacer unos rascals. ¡Madre mía! ¡No, no paraba de traje! ¡Me he visto rascals! Pues nada, ¿qué quiere por el...? A ver, Forrest, ¿qué quiere por el...? Mmm... ¿Pon ahora sí? ¿Quieres estar por ahí? ¿Has visto las camisetas, o no? Chaval de Despermación Pampling ni podéis ver camisetas guapas. ¡Dale, dale! ¡A la Nimbus 2000! ¡Dale, corre! ¡Esta Nimbus 2000 es una mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! El padre de... ¿Cómo se llama el rubio del pelo pegado? Sí, de Malfoy. El Malfoyador. ¡Uff! Sí. No lo falles, Forrest, no lo falles, Forrest. No lo falles, Forrest. No se va a tener un ánimo de dormir, pero con un virus australiano. Y volvemos para correr a la mano. Un virus australiano, que te la toca con la mano. Esto corre menos que... ¡Madre mía! ¡Ay, Harry! ¡Ay, Harry! ¿A dónde vamos, Harry? ¡Harrry! 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 Ya, 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 ya! ¡Harrry! Muy tan nervioso. ¡Harrry! ¡Perdón, perdón! Hay el esquema. Pero, ¿qué tienes marcada? ¿A dónde nos iremos? ¿Has la pedido? Sígueme. Sígueme. ¡Harrry! Están detrás. Estás ciego Harry. ¡Váyante por la escena de papel! ¿Aquí? ¿De papel? ¡Hostia, papí! Sí. Pero me diste bien. Pero eso lo dijo ayer a una amiga. Pero no. ¡A la mierda! Pachi, me falta uno, eh. Mira, vamos andandito. Aquí. Aquí para el lateral. Bueno, bueno. Aquí para el lateral. ¿Por dónde? Estoy desorientado. Ven aquí, ve. Ay, me acaba de dar los impactruenos que me ha dejado junto. Por más, si para qué sale corriente. Yo qué sé, a mí me han engañado. Vamos, vamos. ¿Cómo que te han engañado? Que sí, que yo soy un hombre de 150 años. ¿Tú crees que este y yo para robar madulantes? No puedo pasar, le choco al gorro. No, no, que te tire. Ahí va. Pero señor, ¿por qué me pone una multa? Yo estaba en mi casa, en el sofá. Yo puedo ir aquí atrás. Bájese. ¿Se puede llevar a mi casa? Bájese, bájese. Por favor, ¿qué es que no tengo coche? No tengo nada. Venga, ¿dónde se lleva? ¿Se lleva? Vale, vale. Qué majo usted, se lleva. Joder. No, 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 no. El cinturón, que se me ha olvidado. Joder. Ay, me duele la cadera. Me duele la cadera. Deja, lo he explicado. Ay, sí, me duele la cadera. Pero, ¿dónde lo puedo esperar? Que es que no tengo vehículo para irme. Ay. Es un cebu y bajo, señor agente. Ah, de presos estamos. El mejor agente de la ciudad que está. ¿Aquí os deja? Adiós, parache. Agur. Agur, ¡etajan yogur! ¡Es que ricasco! Hostia. 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 Me he quedado sin coche Me he quedado sin coche, chavales Qué control Si no, mira andando Vamos, vamos Vamos a volar El tobogán feliz Bueno, me he llegado a la carretera No puedo salir No puedo salir Me he go Me he go, me he go, relate Este se ha cagado La linterna es la boya La linterna es lo mejor que hay Quiero aprender a derrapar Alá, qué delicada es la gente Toma Digo, puta Nadie ha visto nada Qué delicada es la gente Déjame darle un poquito el coche y se va para el lobby A ver A ver Eres el elegido ¿Estás preparado para lo que se viene encima? El señor El que no debe ser nombrado ha vuelto a la ciudad Pues eh, me ha dicho algo ya la gente Dame un minuto que llamo a la orden del Fénix Para que lo lleven ¡Oh! Tapasito, pasito Suave, suavecito Suave, suavecito Poquito, poquito Harry se está volviendo loco Harry se está volviendo loco Harry, vuelve en ti ¿Y le pasa? ¿Y le pasa? Harry se está agarchando a todo el mundo Madre mía, pero este que es El coche de Luigi Jorge, bájate un segundo, cariño Que voy a llevar nada ¿Coselito? ¿Dive,ive? ¿Le ha robado el coche a Luigi? No, pare Agárralo, hijo Agárralo No, no sé Jorge, tenemos que esperar A ver si Eres el elegido Hostia, Harry Creo que te he visto una cosa ¿Eso qué era? ¿La varita o es que da la gracia? La varita, la boca Ah, vale, vale Vamos a buscar carritos Vamos a buscar carritos, chicos Buscar carritos Justo ya No, tenemos que salvar la ciudad De verdad, mentores Yo no Yo siento que es marido Pero que más ¿Tu marido? ¿Cómo que marido? Pero cariño ¿Quién? Estoy enamorada De un tremendo Y peligrosísimo Pelirrojo Si, a ver Qué puto asco Yo pensaba que te gustaba Un mínimo al menos Me encantas, me encantas Eres casi mi favorito Muchas gracias Nos vamos a lo de los dementores Y Dumbledore Y a Dumbledore ¿Quién alguien? Yo Pues no Porque me toman de loco Pero al final Me lo voy a acabar poniendo Porque Tenemos que entrar en acción El gran Dumbledore Tiene que volver ¿Y dónde están? Ahí, así me gusta Harry, practica ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¡Hostias! ¡Los dementores! Están aquí los dementores ¡Hostia, Harry! ¡Me cago en tu cuadre! Me quito el gorro de una hostia ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Harry, un combate a puños ¡Harrie! ¡Hasta luego, amigo! ¡Sí, sí! ¡Un combate! ¡Un combate! Como los viejos tiempos Voy a ir preparando Yo ya estaba pensando Casi en cerrar Para irme a dormir Pues a ver Señorita Te cuento Cuenta, cuenta Algo grave está pasando En Marbella ¿Qué está pasando? El que no debe ser nombrado Ha vuelto ¿Habéis visto indicios? Sí, me han avisado Los de la Orden del Fénix ¿Qué ha dicho Harry? Pues a que se ha pedo Si quieres, Nicol ¡Vol de osquias! ¡Ay va, ay va, ay va! Te lo admiro Es poco agresivo, ¿eh, Harry? Que no conoces mi faceta De viejo rabioso ¡Vejo rabioso! ¡Vue, amara, delicioso! ¿Qué es delicioso? Oye, eh, Forrest Esas chanclas con esos calcetines ¿Qué estás haciendo? Oye, Harry No cuento ¿Me están escogiendo Todos mujeres Para la Orden del Fénix? Hombre, son más poderosas Que nadie Eso seguro Enséñale a Sasa Dígamele al que no debe ser nombrado Para que vean que es verdad Que está volviendo Y en forma de chapa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, Iván, Iván! ¿Eres tú? ¿Qué pasa? Dame tu Iván ¡Eh, madre mía! Necesito gente como vosotros ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lo que hacéis? ¡Hari! A jugar por culo No lo hacéis casi Está loquísimo Madre mía Cuidado con los dementores ¡Nos están secuestrando! ¡Eh, vale, vale! ¿Puedo echar la referencia más cercana? Que no tiene gasolina Lo que no va a hacer el calotruco ¿El truco de los medrucos? No, no, no Vamos a... Madre mía Madre mía No, 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 no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Azabas por culo! ¿El calotruco qué hacen? que cojones hace me puede decir donde conseguir una varita como esa has fallado soy mago yo me libro y ahí va que no me pegue soy mago corre corre madre mía que haces pero 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 eso es lo que tu crees eso es lo que tu crees bueno te voy a decir vamos a grabar un video club o video club video club o video club para cambiarse de ropa o algo o están así mismo para no perder más el tiempo pero video club de que yo creo que es más el desorden del fénix señor yo creo que esto es más el desorden del fénix buenas más que el orden qué tal hija mía cómo estás qué está pasando aquí madre mía tienes mala cara quieres confesarte va a estar bien va a estar bien otro cura vale vale cuidado a ver qué tiene debajo de la socana pues un rabo que flipas hijo mío quieres ver mi bolita me hago un rumbo de magia de mi bolita te voy a dar un punto y medio pervertido fuera de aquí ya sea atiquiato venga no como me está pegando él no ha empezado él ha empezado él dale dale con tu guarita dale con la guarita a mi amigo no se le toca hostia que ha sido él que me ha pegado señor agente me ha ayudado a ameldor me ha ayudado a ameldor no ha sido él yo no he estado defendiendo a usted ja 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 hay poter que no que me ha enseñado lo que tenía debajo de la socana oye señor agente que yo lo he que lo que está pasando mira mira el cura tiene algún pikachu impactruero de eso hostia hostia ¡Joder! ¡Vaya impatuero! ¡Hostia! ¡Dale, dale! ¡Jarri! ¿Pero dónde vas? ¡Pero que este hombre va a dar la palaiza! ¡Joder, con el taser de mierda! ¿Te ha gustado el apag de la cadabla o qué? No sé qué ha pasado, me he mareado ¿Pero qué está pasando? ¡Yo te defiendo, señorita! ¡Y tú deja de abusar de la gente! ¡Y de los niños! ¡Hostia! ¡Hostia, Isabel! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡A que te vienes tú también! ¡Putio! ¡Venga, el puto con! ¿Qué ha pasado? ¡Los dementores! ¡Se llevan los dementores, Isabel! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Intenta de acularlo con tus poplos plus! ¡Venga! ¡Espera! ¡A ver! ¡Voy a probar! ¡Eh! ¡Reparus! ¡Maximus! ¡Totarus! ¡Hostias! ¡Harri! ¡Lo tengo ahora mismo! ¡Hostia! ¡Reparus! ¡Maximus! ¡Totarus! ¡Suscríbete! 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 Madre mía, cada cinco subs se cambia de bikini Y yo de calzoncillo A ver, regálale otra suma A ver si se cambia ¿Cómo? Perdona, que estábamos viendo ahora, señorita La palita Yo tengo esta Mira, no virus maximum Yo solo tengo esta palita De mierda ¿La bombarda? ¿Pero eso qué es? Madre mía Te viene la hostia ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! 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 ¡Madre mía! ¡No tienes que calcularle distancia! ¡Ay! ¡Que me va! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Señor, relájese! Te faltan años de práctica, Harry ¡No oscime! ¡No oscime! ¡Vale, vale, explotor! ¡Vala! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Palar ya! ¡Por favor! ¡Palar ya! ¡Eso no es la bombarda! ¡Hasta arriba abajo! ¡Ay! ¡Bombarda! ¡Esa es la bombarda! ¡Esa no! ¡Esa tampoco! ¡Esa es la bombarda! ¡Esa es la bombarda! ¡Oye! ¡A ver! ¡Voy a probar! ¡Espera! ¡Que es mejor! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Madre! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bombarda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mamadadad! ¡Vale, ya sé cómo se hace la bombarda! ¡Madre, que me muero! ¡Ay! ¡Y lo, vino! ¡Y luego! ¡Bombarda! ¡Y coles hacia él! ¡Y mientras la que coles le pide! ¡Bombarda! ¡Hostia! ¡Bombarda! ¡Lo he doblado de una hostia, eh! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Hotío! ¡Pero yo siempre recibo! ¡Me cago en la puta! ¡Hotío! ¡No! ¡No, vino! ¡Aroi! ¡Aroi! ¡Te estoy viendo a la gente del dior! ¡Ya, ahora sí! ¡Vámonos por este! ¡Gracias!